¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en la lucha estelar por el Rey de Reyes de 2024 Los finalistas fueron Hijo del Vikingo, Laredo Kid Y Tejano Junior Y no sorpresa para nadie el resultado Ya que el Hijo del Vikingo se llevó la victoria Así coronándose el Rey de Reyes de 2024 Haciendo una gran lucha Y bueno, estos fueron los resultados De Rey de Reyes 2024 Espero que les haya gustado este video Denle like y suscríbanse para más de este tipo Apoyen el canal que se me tendrá de sorpresas Les dejaré mi página y estarán aquí Echarle mi prop colecto donde subo mis colecciones Y si quieren un saludo puedo dejarlo en los comentarios Que mucho gusto lo haré Y bueno, nos vemos Hasta la próxima Bye